A un huerto hermoso con frenesí Fue un varón a orar ahí Oraba el Padre ahí por mí Y en su oración lloraba así Cristo bendito en su oración Vertió de angustia su corazón Intercediendo con grande amor Porque sea salvo del pecado Lloran los olivos al viento pasar Haciendo más triste de Cristo el peñal Solo deseaba en su corazón Para el perdido la redención Oraba y oraba Jesús allí Al pie de un olivo en Getsemaní El tierno Padre en compasión Enviando su ángel le confortó Grande tu dicha Olivo fue bajo tus ramas Fue Cristo ahora Herida el alma del Salvador Llenando el huerto de bendición Si hubieras podido tan solo hablar Tan solo hablar Cuantas cosas hermosas tú Dirías a Cristo Dirías a Cristo Más que dolor Lloraste solo Como el Señor Lloran los olivos al viento pasar Haciendo más triste de Cristo el peñal Haciendo más triste de Cristo el peñal Haciendo más triste de Cristo el peñal Solo deseaba en su corazón Para el perdido la redención Para el perdido la redención El tierno Padre en compasión Enviando su ángel le confortó Haciendo más triste de Cristo el peñal Haciendo más triste de Cristo el peñal Haciendo más triste del peñal ¿Cambién mer meses? Haciendo más triste de Cristo el peñal